...a crecer, presunto violador capturado en Colonia Rosario, zona 3 de San Francisco, Zapotitlán, Xochitlpeque. Fue detenido en días de 38 años, quien presuntamente abusó de una menor de tan solo 8. Según el reporte de la policía, fue señalado por la proferitora de la menor, quien era acompañada por un grupo de vecinos, quienes lo tenían retenido, y amenazaban con lincharlo. Posteriormente se dio un diálogo con agentes policiales, fue entregado y puesto a disposición de un juzgado respectivo, con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura.